¡Fuera de la Vida, fuera de la Vida, fuera de la Vida, fuera de la Vida! No, deseando no, la verdad. Llevaba un año y medio allí, la temporada pasada fue buena para mí, 14 goles en total, este año llevaba 6 en Liga 8 y 2 en Europa y no tenía la cabeza volver, pero sí que tenía claro que cuando Melgar me habló de esta opción, era el único equipo que tenía en la cabeza que podría volver. Bien porque mi etapa antes en Madrid fue muy buena, que fue en Leganés, bien porque me han hablado muy bien del club, me han hablado que están haciendo las cosas bien, que es un club serio, que han hecho equipo bueno, que hay muy buenos jugadores y lo más importante que yo, que es lo que más importancia le he dado es que ahí estábamos este año un poquito más atrás de los puestos europeos, que nos iba a costar entrar arriba y quería terminar mi fútbol y terminar los últimos años con la ilusión de pelar por algo y no hay nada más bonito, yo he vivido ascensos de segunda B a segunda, de segunda a primera y no hay nada como pelar por un ascenso. Yo creo que era el claro equipo y si me darían a elegir en toda España en segunda B, elegiría el Fuenlabrada, más que nada por eso. Ya lo ha dicho Miguel Melgar que vas a compartir pareja de ataque con Diony con uno de los mejores delanteros de toda la segunda B, ¿qué supone para ti ser pareja de Diony en este equipo? Lo sigo, sé que el año pasado, ya llevo años siguiéndolo porque después de jugar yo en Leganés creo que fue él, también hizo muy buena temporada, el año pasado aquí hizo un temporadón y este año los partidos que he seguido ya que eran de hace un mes para aquí pues también está marcando gol, está marcando la diferencia. Y nada, contento por, al final no solo por Diony, por los jugadores que hay, por el equipo que hay porque es un equipo, un claro candidato a ascender este año. Y ojalá podamos jugar los dos, cuando le toque a uno juegue uno, cuando le toque a otro juegue otro, pero que todo sea por el bien del equipo y si jugamos los dos pues mejor para los dos. Bueno, creo que quería darte la bienvenida al club también y conocer un poco cómo han sido tus primeros días y esa acogida a los vestuarios. No, muy buena, ¿no? La verdad es que hay un vestuario muy bueno, que hay mucho jugador que yo nunca, no hay ningún jugador que haya jugado con él, pero sí que me he enfrentado a muchos de ellos. Y nada, en el vestuario muy bien, con la gente muy bien, el club, todo lo que me ha pasado estos últimos días pues todo han sido ayudas, todo han sido cosas buenas para mí. Y nada, ahora a intentar adaptarme lo antes posible es más fácil que ir al extranjero y al no saber el idioma pues siempre cuesta mucho más. Pero la primera semana un poco perdido, ¿no? A ver lo que quieren de mí, que yo me adapte al equipo, que cómo juega, cómo son los compañeros. Eso me va a costar un poquito, pero ya te digo que con ganas de aportar para ayudar al equipo. Miguel, yo quería saber qué recorrido, has comentado antes que pueden ser tus últimos años, ya para, bueno, vienes aquí a España, por la verdad, pero qué recorrido te queda en lo deportivo, si se consigue el ascenso, cómo te ves en dos años, puede ser que por la verdad sea tu último equipo. No, no pienso en eso, sí que he firmado aquí un año y medio, que todavía me veo bien, no tengo problemas nunca de, vamos a tocar una era, pero de lesiones. Este año también he participado en los 18 partidos de la Liga Chipriota, 6 de Europa, el año pasado jugué casi toda la temporada, me perdí por una sanción 5 partidos, y llevo, no sé si los últimos 6 o 8 años jugando 35 partidos, o sea que me siento bien, sí que con la edad igual pierdes algunas cosas, pero ganas en otras, pero ahora mismo me veo bien, ya te digo que lo más importante yo creo que en el fútbol es no perder la ilusión y cuando tienes cosas como la que tienes, fue la verdad este año de cumplir un sueño y un objetivo, pues se hace más fácil. ¿Qué tal Miquel? Bienvenido, decías que lo que has visto aquí en Fonlora te ha gustado, en lo que has podido hablar con el entrenador, ¿qué te ha pedido que aportes al equipo? Y para aquellos aficionados que no te conocen mucho, aunque tu trayectoria es muy dilatada y muy buena, que te definas un poco como jugador. Esa es la pregunta que siempre hacen y la más complicada de contestar, ¿no? Al final, ¿cómo me defino? Pues soy un delantero que durante toda la carrera ha hecho goles, hace unos años, bien en segunda y en primera, he podido jugar delantero centro hasta de número 10, pero aquí pues me adaptaré a lo que quiera el entrenador, ¿no? Yo, por lo que veo, quiere que juegue un poquito más de referencia para que Dioni tenga más libertad. Está claro que en algunos partidos también igual tendré que entrar desde el banquillo, tendré otro trabajo, pero un jugador, ya te digo, muy trabajador, que se siente a gusto en el área, y fuera del área también no tengo problemas, no soy el típico 9 de referencia, pero sí que por mi cuerpo y por mis características encajo perfectamente y ya te digo, a intentar darle al equipo lo que está pidiendo el entrenador, que es un poco más de presencia en el área, cuando Dioni pierde un poquito la zona del área y eso más que nada, y un poquito pues yo creo que sí que puedo dar experiencia. Sabemos todos que en segunda vez si quedas primero, aquí se juega a una carta muy importante y sí que sirve, hay más jugadores que tienen experiencia en eso, pero experiencia que puedo dar también en situaciones de partidos importantes, el saber estar, la intuición esa, la ayuda esa en partidos tan importantes como ese. Dice Miquel que lo has vivido el objetivo, el ascenso en este caso, ¿cómo ves a este equipo de cara a su objetivo de ascender? A ver, llevo dos días entrenando, lo que he visto la verdad es que veo un equipo muy muy bueno, jugadores de muchísima calidad, un grupo bueno que yo creo que es muy muy importante en un ascenso, que aunque tengas muchas veces jugadores de muchísima calidad, pero cada uno va por su lado, eso al final es muy complicado ascender, y aquí veo otra cosa, que todos se sienten a gusto, que hay un grupo muy bueno y eso es al final, yo veo un equipo que es claramente equipo para ascender, luego aquí lo que hagas hasta ahora no sirve para nada, empieza el 13 de mayo aquí el ascenso y ahí ya tienes que pelear como una final en todos los partidos, pero ya te digo que veo un claro candidato a ascenso. Miquel, la última por mi parte, ¿cómo ves la diferencia entre la segunda vez española y la primera liga de Chipriota? A ver, cómo te puedo decir, sí que, a ver, no te voy a decir porque hay jugadores que han jugado aquí en segunda B que hayan jugado también muy muy bien, sí que es verdad que ahora mismo allí están buscando más jugadores de segunda división o jugadores que hayan jugado años anteriores en primera división, pero es una liga, allí es una liga competitiva entre los cinco o seis primeros, luego baja un poquito la liga, pero los cinco o seis primeros son equipos de gran potencial, uno ha jugado los grupos de Champions, que es el Apol, el otro, el Apolón mismo ha jugado los grupos de Europa League y los otros dos equipos han pasado tres o cuatro rondas previas de Europa, son equipos competitivos, equipos que tienen calidad y, a ver, también te digo, lo que he vivido yo hasta ahora aquí es un equipo que aquí, este mismo equipo allí podría pelear por, no te voy a decir por Europa, pero iba a estar entre los equipos de arriba. Pero para matizar simplemente, ¿crees que vas a notar la diferencia de estar en primera de Chipiota a segunda B para bien, como que vienes a una liga que a lo mejor es un poco inferior a segunda B? No lo sé, no sé cómo está la segunda B porque hace años que no he jugado, ya son seis años o siete años que no he jugado en segunda B. Luego no conozco bien el grupo porque de un grupo como es el grupo 2, que es el vasco, al grupo 1, que es el que están los madrileños y un poquito esto, también hay mucha diferencia en la forma de jugar y eso. Yo creo que me puedo adaptar fácil y rápido, que puedo aportar muchas cosas al equipo y ya te digo que no te voy a decir que soy superior porque no es así. Luego un jugador del Fuenlabrada puede ir a Chipre y romperlo allí, pero ya te digo que yo creo que me voy a adaptar rápido y que se me va a hacer difícil jugar aquí.